La Fiscalía General de la República informó que en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y la Policía Federal, paréntesis que abre PF, paréntesis que cierra, aseguró en el estado del Puebla, 40 pipas, 3 semirremolques, 9 tanques estacionarios, 44 cilindros, 15.000 pesos. En efectivo, 140.000 litros de gas LP, una bomba despachadora, 4 inmuebles y detuvo a 23 personas. Señala que, en diciembre del año pasado se inició una carpeta de investigación, con motivo de una denuncia anónima en contra de una persona y dos empresas por su probable relación con hechos tipificados en la ley federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos, en perjuicio de petróleos mexicanos Pemex, de esta forma y en seguimiento a la denuncia, elementos de la División de Investigación y Gendarmería de la Policía Federal, paréntesis que abre PF, paréntesis que cierra, iniciaron trabajos de investigación con la finalidad de corroborar los hechos señalados. El personal federal ubicó una toma clandestina y camiones, tipo pipa, que salían de las empresas referidas, para después descargar el gas LP en un tercer establecimiento. Es así que el agente del Ministerio Público Federal, MPF, solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo, misma que al cumplimentar se permitió el aseguramiento del hidrocarburo, inmuebles y objeto referidos así como la detención de las 23 personas, mismas que serán puestas a disposición de un juez federal con el propósito de definir su situación jurídica. Sociedad imparable, el saqueo de gas LP en Puebla Política Senadores van por mayor castigo al terrorismo tras amenazas a MLO. ¡Suscríbete al canal!